Cayetana Álvarez de Toledo ha desvelado los tres elementos, las tres claves que convierten el discurso de la izquierda en un discurso siempre muy cautivador y que son la base de la manipulación psicológica que la izquierda utiliza en su agenda y la aplica a todos los contextos. ¿Quieres saber cuáles son esos tres elementos? Venga, vamos a verlos en este vídeo. La verdad que siempre he apreciado la capacidad que tiene Cayetana Álvarez de Toledo de razonar y reflexionar. En una de esas políticas, al igual que Rosa Díez, que siempre da gusto escuchar por sus reflexiones, independientemente de que estés de acuerdo o no, al menos tienen una visión crítica, incluso con sus propios compañeros y con su propia identidad de partido. A veces, más que identidad de partido, la consigna que se mandan desde su partido. Siempre ha defendido la libertad, me ha gustado, siempre me ha gustado esto, y la autonomía del individuo unitario en poder expresarse y dar su opinión. En esta entrevista que yo he podido captar, da un discurso, no es una entrevista, es un discurso, no sé muy bien cuál es el foro donde estuve hablando, pero desvela cuáles son los tres ingredientes psicológicos que utiliza el discurso, que la izquierda utiliza en su discurso, y que son el elemento de mayor manipulación y captación de adeptos. Uno es el uso del victimismo, que lo habrás visto en otros vídeos míos. Otro es la creación de una dicotomía, es decir, separar para ganar. Y tercero es el posicionamiento con el más débil, la empatía con la persona o la parte más necesitada, que normalmente, habitualmente, también es la parte más numerosa y, por tanto, con la mayor bolsa de votos para poder captar. Pero este es el discurso de Cayetana Álvarez de Toledo y te lo voy a mostrar. El problema es que la izquierda contemporánea es especialmente eficaz apelando, utilizando el victimismo. Lo hizo a lo largo del siglo XX de una manera muy sencilla, con una dicotomía muy sencilla, que era el obrero contra el explotador empresario, y le funcionó hasta un cierto punto. Y cuando el invento se vino abajo, cuando cayó el muro de Berlín, cuando se vio la miseria, la ruina que había detrás del comunismo, se reinventó encontrando otra bandera, pero la misma estrategia. Otras dicotomías. Negros, blancos, mujeres, hombres, indígenas, colonos, homosexuales, heterosexuales, gays, trans, etc. Y con esas dicotomías ha ido creando, como digo, unos nuevos colectivos de agraviados, de víctimas, basado en hechos históricos reales o casos concretos. Es verdad, las mujeres hemos sufrido siglos de gravísima discriminación, los homosexuales, las personas de color, los indígenas, etc. Pero convirtiendo esos hechos históricos o puntuales en categorías en conflicto. Erigiéndose ella en portavoz de esas víctimas, trasladándolo al terreno cultural, es decir, a las universidades, a los medios de comunicación, definitivamente a la política, y creando un duero político. La derecha defiende a los opresores, la izquierda defiende a las víctimas. Ese es el discurso. La verdad que me quedo yo con estos elementos, ¿no? El victimismo, la dicotomía. Ahora, hay otro elemento en el medio que es la referencia a hechos históricos, por lo que es innegable la realidad de base del discurso, por tanto, irrefutable, como pueden ser la opresión de los obreros en la Segunda Revolución Industrial, la opresión de las mujeres o la discriminación de las mujeres, la discriminación de las personas de color, etc. Y, finalmente, tenemos el otro elemento que es posicionarse con la víctima. En esto se reduce, básicamente, la fórmula dialéctica del socialismo, de la izquierda en general, para crear sus discursos y ganar simpatías y votos. No hay nada más. No hay nada más. Aplica esos cuatro elementos y tendrás, detrás de toda afirmación de todo político de izquierda, esta formulita repetida una y otra vez. Formulita de la cual es imposible, es muy difícil. Si no la conoces y no la sabes identificar, es muy difícil ir en contra de ella. Que duda cabe, ¿no? Pero por eso yo quiero enseñártela, para que seas más consciente acerca de la manipulación dialéctica a la que puedes estar sometido. Sometida en determinado momento, cuando se mezclan esos cuatro elementos, esos tres, cuatro elementos. Esto no significa que las derechas no utilicen otro discurso, otras herramientas de manipulación. Desde luego que las hay. Abogar, por ejemplo, a la libertad individual podría ser una de ellas. ¿Quién sabe? Pero esto nos debe de hacer reflexionar sobre cómo los discursos van cambiando en el contenido, pero no en la estructura y en la forma. Primero era la lucha obrera, después blancos contra negros, colectivos homosexuales con heterosexuales. Ahora género binario y no binario. Ahora estamos en el auge de hombres y mujeres con el feminismo. ¿Y cuál va a ser el siguiente? ¿Tú cuál crees que va a ser el siguiente elemento que va a utilizar la izquierda de aquí a un futuro para tratar de polarizar a la sociedad y hacerse con un número importante de votos? ¿La pobreza? ¿La salud mental? ¿El cambio climático? ¿Seguiremos con las luchas de género o con la lucha transgénero? ¿Cuáles de ellas? Escríbeme en los comentarios, te espero ahí para dar lugar al debate. Si este video te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Hazlo porque seguiremos hablando de todo esto en próximos videos. Con esto es todo, un beso y hasta la próxima.